mmmm... ehm... ¿Puedo hablar? jajaja ¿Puedo hablar? ¡Esto es genial! ¡Aaah! Muy buenas y bienvenidos al canal Telemii*** Venga cojones divertirse que estamos en Reyes vamos ahí a darle emoción a esta vidita a este movimiento venga un poquito de cachondeo cojones venga espero reírse ah no vamos a ponerlo serio que si no dicen que hago intros muy largas mmmm Muy buenas como digo bienvenidos un día más después estamos en el día de Reyes hoy triunfando habéis visto esta pedazo de muñeco que ha hecho ahí la intro os habéis reído, ¿verdad? Ha estado divertido no os ha gustado nada, bueno, da igual da igual, chavales, hay que tomarse la vida siempre con divertimento, con diversión, con risas con una sonrisa, siempre, siempre por todos lados, y voy a lo que voy Anoche empezó de nuevo el chiringuito, chavales aquí está el Menda, para aquí analizar, punto por punto qué le pareció el inicio de un nuevo año otra vez más, el chiringuito de jugones con ese pedazo de lenco nuevo, porque han echado todos los que estaban y ahora hay gente nueva de nuevo nada, chavales, siguen los mismos pero eso no quita que yo empiece de nuevo aquí a criticar y a hacer vídeo criticando lo que realmente no me gusta de esto, ¿y qué voy a criticar hoy y de qué se habló ayer nada más empezar el chiringuito? chavales, porque no os penséis que hicieron un cambio ahí de temas, un cambio de tornas, que ya empiezan a tomarse la vida con otra filosofía, no, no no, 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 empezó otra vez Pedrerol hablando de polémica, ¿y qué polémica va a hablar ahora relacionada en este caso, como casi siempre, con el Fútbol Club Barcelona, porque cuando hay que tirarle porquerías al Barcelona, se le tira, entonces ¿qué se habla ayer? Si os preguntaréis si no hubo liga, si no ha habido fútbol estos días y están todos los futbolistas por ahí haciéndose fotitos con Neymar por ahí de cachondeo, ¿de qué se iba a hablar ayer? Pues Pedrerol se sacó un as de la manga, y es que increíblemente nos sacan y nos van a enlazar un tema con el Barcelona y os preguntaréis, ¿qué tema enlazaron ayer con el Barcelona? Pues el tema Ibraimovic, sí chavales, sí, 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 ¿por qué? Porque, vamos a ver os pongo yo un poquito en situación, Ibraimovic lo ha fichado de Los Ángeles Galaxy en Milán, ¿vale? Todo eso yo creo que lo sabéis un poquito, que ha desembolsado una pasta cerca de 7 u 8 millones de euros, creo yo, de esa ficha que se va a llevar aquí el sueco, con 38 tacos, chavales, ¿eh? No una cosa ahí normalito, un chaval que está empezando de la cantera, un Vinicius que se queda solo ante la portería y la hecha afuera, no, chavales, no, 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 no. Ibraimovic tiene cerca de la cuarentena ya, y ha vuelto a fichar cuando nos criamos que ya estaba allí jugando con los pobrecitos que no tienen ni puñeterías de fútbol, pues no, ahora está de nuevo en las ligas grandes, en este caso la Serie A. Y como lo ha fichado el Milán, pues, aprovechó Pedrerol para, como digo, en el minuto 1 del chiringuito, ¿eh? No una cosa de que es como para terminar el programa al final a las 2 y media que nadie ve el programa y a lo mejor te mete ahí ese tema como el que no quiere la cosa, no, 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 no. Sino que lo empezó desde el minuto 0,0001 hablando de Ibraimovic que había debutado en un partido amistoso con el Milán y había marcado su primer gol. Ahí entró Diego Plaza a analizar los movimientos cómo está de físico Ibraimovic si está en forma, si no está en forma si puede llegar a ser otra vez un crack, todas esas cosas. Pero no se quedaron solo en eso, chavales, sino que aparte de todo esto, empezó a hablar del Barcelona de su paso y periplo allá ya hace tiempo por el Fútbol Club Barcelona y que se llevaba muy mal tanto con Messi como con Guardiola. Y es que, chavales, yo me estoy preguntando ahora mismo qué tiene que ver a día de hoy en el momento actual del fútbol que estamos a punto de empezar una Supercopa que no sabemos por qué se lo han llevado Arabia Saudí, pero bueno, eso era tema aparte que yo hablé en mi anterior vídeo. Entonces, enlaza el tema del debut de Ibraimovic, del fichaje de Ibraimovic, que ha sido la estrella de este parón invernal y ahora que no se lleva bien con Messi, con Guardiola hace un montón de años. ¿Quién le importa eso ahora de hace tantísimo tiempo? Si se llevaban bien o se llevaban mal. Pues empezaron a analizar desde que empezó el chiringuito, como digo, hasta por lo menos 40 minutos de chiringuito sacando imágenes antiguas de Messi, de Guardiola, de que el sueco empezó a meterse con Guardiola y por eso se fue, que Messi no lo quería en el Barcelona y por eso también lo largaron. Pero vamos a ver. Si todo eso ya lo sabemos, si es que todos estos temas no son nuevos para el espectador, entonces ¿por qué no lo tienes que sacar ahora en el primer minuto del chiringuito de la vuelta de este año 2020? No tengo ni idea. Pero es que, como ya sabéis, siempre tienen que buscar la polémica y como no ha habido polémica durante este tiempo y llevamos dos semanas de parón invernal y que aquí no se cuece nada y habéis visto como yo me he reinventado y he tenido que está inventándome vídeos para que no os quedéis sin ningún vídeo aquí del colega, pues aquí Pedrerón no puede hacerse y reinventarse vídeos del mismo y tal y cual de que sean actuales, sino que tiene que coger temas antiguos. ¿Y qué tema antiguo tiene para meterse con el Barcelona? Y Braimovic. ¿Y pero qué tiene que ver Braimovic si juega ahora en el Milán con el Barcelona? Pues da igual aquí la cuenta es echarle porquería, como digo, pues no voy a decir una palabra más fuerte porque YouTube me quita el vídeo, echarle porquería encima al Barcelona. ¿De qué manera? Como no hay otra manera, pues entonces hablamos y Braimovic con el Barça, y Braimovic con Pep Guardiola, y Braimovic con Messi y todos estos temas ya digo yo que ya lo sabíamos de hace mucho tiempo. Entonces el chiringuito empieza de nuevo de la misma manera que terminó. Empieza echando porquerías, en este caso sobre el Barcelona y escudando un poquito al Madrid que no entiendo yo, porque últimamente el Madrid lo tienen como abandonadito un poco y como el que no quiere la cosa, porque es que no sacan ningún tema, ningún tipo de polémica con el Madrid el Madrid solo es los fichajes eso sí, ahora estamos hablando todo el rato de los posibles fichajes, y ya sabemos que Zidane no va a fichar a nadie. Entonces como ahí no hay cremita, como ahí no hay nada de lo que sacar, ni de qué tirar, pues entonces de qué tiramos. De las polémicas, pero ¿cuál es? ¿La antigua? Y ya está, chavales, pues eso es lo que yo quería deciros hoy, porque es que me repatea mucho como siempre, fijarse que empieza el chiringuito en el, vamos, el primer programa del año y ya me estoy empezando a ensartar un poco con todos estos temas, porque siempre tenemos que buscar la polémica, no podemos buscar un tema que sea actualidad y que sea informativo del fútbol, y por cierto que sea verídico porque me río yo un poquito que ahora me viene a la cabeza que enlazaron la segunda parte del programa con el tema de que Cabaño otra vez va a venir al Atlético de Madrid, y ya lo dije yo hace mucho tiempo y fijarse que se ha cumplido tanto ahora en el mercado invernal no ha venido como tampoco va a venir en el mercado de verano, o sea que, porque esta gente de 70 noticias que empiezan a adelantar, aciertan una, pero se ponen los medallones aquí gordos bien gordos, como diciendo que la ha acertado en tranquilo y allá empezó, allá empezó vamos, eso fue justo, justo, justo en la me conecta el programa, diciendo que son líderes otra vez, que esperan seguir siendo líderes de audiencias, que quieren seguir dando noticias que nadie las da, o sea que yo, permitidme que me río un poquito porque es que esas noticias que nadie las da pero si dais 80.000 noticias y acertáis una es como si yo empiezo ahora mismo a decir un montón de futbolistas que van a fichar por uno y otro equipo como hace Inda en su sillón y alguno acepta desde de en cuando los chavales, digo yo alguno tendré que acertar, o no en fin chavales, hasta aquí el vídeo de hoy no os mareo más espero que os haya gustado, si es así dadle un like suscribiros al canal que no lo había dicho y lo tengo que decir de mi manera veis, dilo de mi manera suscríbete al canal que no cuesta nada dadle ahí a un suscripción al botón verde de que al rojo, al rojo entiñale ya y poco más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado como digo dadle un like, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chavales vale, vale estoy despierto estoy despierto y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo